hola amigas cómo están hoy les traigo un vídeo de compras que he estado haciendo ya durante un mes me gusta yo comprar las colecciones nuevas que salen en target en este caso ya hay una pero me falta otra y ya pasó como un mes y todavía no lo he encontrado en los targets aquí donde yo vivo así que decidí ya mejor hacer el vídeo porque es capaz que ya cuando lo vaya a hacer ya va a salir otra nueva colección pero bueno y aparte de cosas de target también tengo unas cuentas de dollar tree y de home goods y de marshall bueno espero les guste vamos a comentar bueno vamos a empezar con target este este pues sí que es mi más favorita porque me encanta todo lo floreado así que viene siendo esto vamos a empezar ahí está libre tita ahí está libre tita que está muy bonita como pueden ver que viene con la pluma igual floreada y no más es como una libretita normal me encantó esto estaba a tres dólares luego también allí el paquete de sticky notes igual me encantó de este compré dos y también allí está otra libre tita igual se me hizo muy hermosa bueno todo lo de esta línea me encantó y lo que me gusta de ésta es adentro como se mira y las hojas tienen un diseño adentro como de flor y miren tiene como separadores esta otra igual follow your heart y esta otra super bonito super bonito y la primera esta otra es de flor como en la portadita me encantó esta y también compré este set que se me hizo super económico y muy bonito considerando las cosas que vienen adentro aquí viene una pluma la esta libretita un washi tape y estos clips y el washi tape es de de rayado no se lo pueden alcanzar se me hizo muy bonito esta colección mi favorita ahora hay que seguir con la otra bolsita como les digo es de un mes cada vez que iba a Target y veía cuando se las compraba y también compré washi tapes que salieron muy bonitos y vamos a empezar aquí está este con puntitos negros y aquí está otro pero con puntitos dorados se puede ver bien este también me encantó este también me encantó este otro también rayadito y estaban a $1 estos cuando yo fui estaba lleno de estos este agarreros este agarré 2 y agarré este también muy bonito son todos los que agarré creo que también había como este en dorado que es el que también voy a agarrar pensé que lo había agarrado o no sé si debe estar perdido acá en las bolsitas bueno seguimos con otra bolsita vamos a ir sacando y de aquí de la otra línea agarré sticky notes me gusta mucho también este los colores y también agarré en rosita agarré un paquete chiquito de este las page flags como ya saben una las colecciono muy bonitas igual y este me gusta el diseño de las florecitas ok vamos a acomodar esto ok vamos a ir a la siguiente bolsita y también agarré y también agarré esta list pad que igual me encantó el color otra que igual me encantó y me encanta que arriba tiene la fecha y tiene los días de la semana también que es como esta pero en tamaño grande y compré estas tarjetitas me gustó que están las líneas, las rayas negras con blanco perdón luego en descuento tenían estos washi que salieron para el día de la pascua y en verdad yo nunca los hubiera comprado al precio que están a 3 dólares cada uno pero ya cuando fui había pasado pascua así que estaban a 30 centavos cada paquete y los agarré, 30 centavos estaba bastante barato, casi regalados agarré un amarillo otro otro de cuadritos y un rosita por 30 centavos estaba súper bien y también agarré esta plumita se me hizo muy bonita con diferentes colores vamos a seguir eso fue todo lo que agarré de target y espero que pronto salga la de los flamingos y la piña por acá los targets de donde vivo para poder igual comprarla bueno, ahora les voy a enseñar lo que compré en Dollar Tree nada más voy a quitar esto y ahorita les enseño ok, entonces en Dollar Tree nada más compré poquitas cosas vamos a comenzar compré esta cajita como para guardar cositas, es bastante chiquita pero se me hizo muy bonita agarré nada más una, viene de diferentes colores también también agarré estos washi tapes que igual ya salieron hace tiempo y se me hicieron muy económicos y vienen 7 en cada paquetito agarré estos dos y también agarré este este no, no quise agarrar de muchos pero si habían bastantes cuando yo fui nomás agarré esos y luego agarré este otro para pegar que es tape y ya gusté uno y si, si me gustó creo que voy a ir a comprar más esos porque si los uso y esta nada más es una botella para mis jugos y también compré este folder que se me hizo bien bonito miren se me hizo muy hermoso si había más hubiera agarrado pero este era el último que había hecho vamos a ver ese y luego también compré estos otros para un binder igual con holders déjenme saco uno para ver cómo se miran lo voy a abrir para mostrarles y en cada paquete este viene en dos miren se abre y esta muy bonito verdad si esta muy bonito me gustan y venían dos en en el paquete entonces esto fue todo de Dollar Tree aquí es el repaso y ahora en Marshalls nada más compré ¿qué compré en Marshalls? una cosita nada más en Marshalls compré esta que se me hizo súper hermosa como me gusta todo lo que está igual floreado y con rayas así y con rayas así negras y blancas está muy hermosa me costó tres dólares y la abres tiene esta libreta adentro más que esta ya está doblada pero no importa no me la arranco ya igual si quiera le puedo cambiar otra libreta porque se quita se me hizo muy hermosa ahí está también había otra como color como melón y ahora para acabar les voy a mostrar lo que me compré en Home Goods a ver en Home Goods me compré estos cajoncitos como para organizar tu make up pero yo lo compré para organizar mis washi tapes porque no me los tengo ahí yo quiero organizarlos para que igual así lucen más y me compré dos cajitas como estas y se me hicieron muy bonitas ya compré una anteriormente y me encantó estaba buscando más como para encimarlas mi encimada se ve más alto miren me lo voy a voltear así para encimarlas y así esta guardan mis washi's ya pronto les haré un video igual donde les mostraré mi colección de washi's aún no tengo muchos pero ahí vamos y bueno es todo lo que compré durante este mes espero les haya gustado y las veo en el siguiente video no olviden en comentar y si les gustó suscribirse bye bye